Buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, este programa se lo voy a dedicar a mi amigo Vicente que está malito en Madrid. Vicente si me estás viendo un montón de besos para ti. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado del cabello y con aceites vegetales, ¿vale? Uno de los principales problemas que estamos viendo en esta época, en estos años, es que hay mucha caída del cabello, hay mucho pelo graso, mucho eczema. Ayer hablaba con mi amiga Kali, Kali espero que estés viéndolo, ¿qué tal? Que estuvimos en la peluquería, en su peluquería y me decía que hay muchos hombres que tienen eczema en el cuero cabelludo, ¿vale? Entonces hoy hablaremos también de esto y a qué puede ser debido. Puede ser debido a muchas causas, pero yo principalmente creo en una, que es el uso desmesurado de champús, ¿vale? Seguramente estas personas se duchan por la mañana, se duchan después de ir al gimnasio y utilizan este mismo champú dos o tres veces al día, ¿vale? El principal problema actualmente es que la mayoría de los champús, digo la mayoría porque hay muy pocos en el mercado que contienen sulfatos, ¿vale? Siempre que veáis un producto, un champú, leer bien la etiqueta, leer detrás y si aparece la palabra sulfate o también siliconas como petrolatum, derivados del petróleo, intentar no utilizarlo. Podéis utilizarlo pues una vez a la semana, ¿no? Porque hace una limpieza muy profunda, pero realmente lo que está haciendo es dañarnos el cuero cabelludo, pero mucho. Este tipo de productos están generando mucho desequilibrio en el cuero cabelludo, la caída del cabello, el exceso de grasa, exceso de sebo, mucha caspa. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de cómo ayudar a nuestro cabello y a nuestro cuero cabelludo a estar más sano con aceites vegetales. Pero sí que es verdad que lo principal, lo primero de todo, es evitar ese tipo de productos. Y es muy difícil porque está en todas partes, en todos los champús. Difícilmente encontramos alguno que no lo tenga. Hay otros tensoactivos que son mucho más suaves con el cabello, derivados del coco, derivados de plantas y sí que es verdad que hay gente que los utiliza. Yo, por ejemplo, cuando hago mis champús evito, por supuesto, los sulfatos porque como terapeuta lo primero que le digo a una persona que tiene una patología en el cabello, además de que puedas tener algo que ver con su alimentación, por supuesto, es que elimine de su baño esos productos. Que aprenda a hacerse sus champús o que compre champús completamente sin ningún tipo de petrolatum ni sulfatos, ¿vale? Entonces, a una vez elimina estos productos, el cuero cabelludo se va regenerando, se va encontrando muchísimo mejor y vas notando que no te pica tanto, que tienes menos picor, menos escozor, no me salen eczemas y demás. También con un simple jabón de glicerina, de verdad, o sea, o un champú sólido sin sulfatos, porque también los hay con sulfatos, pues lo llevo en mi neceser, me voy al gimnasio, utilizo eso y no tengo que estar duchándome y utilizando ese tipo de champús, ¿vale? Pero que me da igual que sea un champú de un euro o de veinte, llevan lo mismo. Entonces, el peligro está en los sulfatos, sobre todo, y en el petrolatum que no me deja respirar, no deja respirar a mi piel y entonces, al no poder respirar, aparecen este tipo de patologías. Yo, por ejemplo, cuando tenía el pelo corto, pues solía ducharme, pues en verano sobre todo, y si iba al gimnasio, pues lo que hacía era, pues me ponía un poco de champú en el cabello y me lavaba, y a lo mejor me lo utilizaba dos o tres veces y sí que es verdad que eso es lo que genera que tengamos ese exceso de utilización de estos productos, genera que nos aparezcan estas patologías, ¿vale? Este tipo de problemitas en la piel. Ayer hablaba con Kali y me decía que había muchos chicos con eczema, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de cómo evitar ese eczema, de qué aceites pueden ayudarnos a equilibrar el cuero cabelludo, evitar el exceso de grasa, regular el sebo para evitar el exceso de grasa y la caída. Hay muchísimas mujeres que tienen también mucha calidad de cabello, últimamente. ¿Cómo nutrir el cabello con aceites vegetales? Aceites, siempre tenéis que buscar un aceite prensado en frío y si es ecológico mejor, os voy a decir, os voy a poner debajo una serie de marcas que podéis comprar, pero también vosotros buscarlo. Lo que no me sirve es que compréis un aceite que ponga aceite de argán o aceite de almendras y luego veáis las etiquetas y el nombre de la planta aparezca al final, ¿vale? Que no lleven ninguna siliconas, que no lleven nada más que el aceite, por favor, porque eso es lo que va a hacer que tengáis el pelo sano, fuerte, brillante y evitéis la grasa y la caída, la caspa, sobre todo, ¿vale? Hoy hablaremos de aceites que tenemos aquí, muy buenos en el Mediterráneo y en España y también algunos que se encuentran fuera de nuestras fronteras, pero que podemos también acceder a ellos fácilmente, ¿vale? Cada uno se aplica de una manera porque cada uno tiene una estructura molecular distinta, pero vamos a hacer unas aplicaciones tipos, por así decir, para que veáis que se pueden utilizar la mayoría de la misma forma, ¿vale? Algunos son distintos, pero la mayoría se pueden aplicar de la siguiente manera. Con el pelo limpio y húmedo, cuando todavía lo tengo húmedo, ¿vale? Pongo una cantidad de aceite en la mano y me lo aplico haciendo un masaje por el cuero cabelludo o incluso pues raya a raya con un peine, voy pasándome el aceitito, y no pringarse demasiado, es solamente un poquito, ¿vale? Hago un masaje, después me tapo con una toalla y lo dejo. ¿Puedo aplicar calor con el secador? Sí, pero no mucho, solamente un poquito para que penetre más en el cabello, en el cuero cabelludo, en la raíz, ¿vale? Pero lo importante es dejarlo, dejarlo reposar una hora, dos horas, dependiendo de cuál, incluso dependiendo si tengo muchos problemas en el cuero cabelludo o tengo el pelo muy seco, muy dañado por las continuas veces que lo he teñido o le he quitado el color, ¿vale? O incluso a los alisados, ¿no? Que nos dejan un pelo muy rizado al que he tenido que hacer un proceso de calor, de alisado, alisado, lo tengo muy muy dañado, entonces a lo mejor es preferible dejarlo toda la noche con ese tratamiento y al día siguiente ya me lo lavo normal con un shampoo suave, sin sulfato, si es posible, y si no encontráis, pues contactad conmigo, ¿vale? Yo os lo haré llegar. Vale, pues tenemos aquí una cantidad de aceites increíbles, ¿vale? Hoy os he traído desde el aceite de oliva, os voy a ir enseñando así los colores, de cada uno, el de oliva ecológico lo conocéis bien, es un reparador de cabello que se ha utilizado durante siglos y en todas las culturas para recobrar el brillo y la vitalidad. Este simplemente se puede aplicar un poquito en el cabello 10 minutos antes del lavado. O sea, yo me pongo un poquito aquí, lo extiendo en mis manos, no lo extiendo directamente en el cabello y me lo aplico, pa, 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 un poquito, me lo aplico en todo el cabello y después lo dejo reposado unos 10 minutos y ya después me lavo normal, ¿vale? Eso lo puedo hacer siempre, no hace falta que lo haga una vez o dos por semana, lo puedo hacer siempre que me lave el cabello, ¿vale? También hay que intentar evitar lavarse mucho el cabello. Necesitamos dejar reposar el cuero cabelludo, no lavarlo muchas veces, eso es importante. Otro que tengo aquí, que mirad qué distinto es el color del de oliva, es el de almendras. El de almendras se utiliza mucho para hacer los champús. Tiene muchas vitaminas, tiene vitamina A, B, la B tiene B1, B2 y B6, ¿vale? Y sobre todo es muy importante para el tema de los eczemas, ¿vale? Cali, si estás viendo este programa o todas las peluqueras que lo estéis viendo y os enfrentéis a estos clientes que suelen tener eczema, el aceite de almendras prensado en frío y si es ecológico mejor, para ello sería fantástico. Se puede dejar con un ligero masaje en el cabello y dejarlo durante unas horas y después ya lavarlo normal, ¿vale? Si tenemos también el cuero, o sea, si tenemos el pelo también débil, el aceite de almendras va muy bien. Si lo tienes teñido con mechas y demás, también, ¿vale? Ese se puede aplicar una o dos veces a la semana. Bueno, mirad, tengo aquí uno que es de chufa, de aquí de Valencia, un aceite que me hizo llegar un productor de chufas, que tiene un color también muy dorado, a ver si me acerco aquí lo veis, muy doradito. El aceite de chufa se utiliza mucho para evitar el crecimiento del cabello, o sea, para después de la depilación evitar que crezca, o sea, que en este caso no va a hacer que crezca el cabello, ¿vale? Pero proporciona un brillo a los cabellos castigados fantástico. Alisa y suaviza la fibra capilar, o sea, que va muy bien para pelos lisos que quieran estar mucho más lisos, ¿vale? Y parece el pelo más brillante y más sano. Tengo también el de sésamo, aquí que es más transparente y que huele, que alimenta, porque a mí el sésamo me encanta, lo utilizo mucho en todas mis cremas, porque tiene también mucha protección solar y flexibiliza la piel, la rejuvenece, es una maravilla. Bueno, el sésamo, conocéis las semillas, ¿no? Pues de la presión en frío de estas semillas sale este aceite maravilloso, ¿vale? Es fantástico para mejorar el crecimiento, o sea, aquellos que tengáis problemas en que no nos crece el pelo, o que se me cae mucho pero no me crece, pues podéis utilizar el de sésamo, ¿vale? Aporta nutrición, recupera el cabello, da volumen, es muy importante también esto porque a lo mejor lo tenéis así demasiado lacio y no os gusta, aporta brillo y demás. El de yoyoba, os voy a enseñar porque este es muy dorado también, me encanta. Este es otro aceite que me gusta mucho utilizar a mí porque es un sebo regulador. Bueno, muchos de los problemas que aparecen a la hora de que se nos cae el cabello tienen que ver con ese desequilibrio que hay. Yo, de verdad, que toda mi filosofía, en todos mis productos, en todo lo que hago, es buscar el equilibrio, buscar la armonía, buscar el equilibrio, porque los productos que os he dicho antes, los sulfatos, los parabenes, que son los conservantes, las siliconas, que se utilizan sobre todo en productos de acondicionado del cabello y demás, desequilibran, desequilibran la acidez de nuestro cabelludo, generan muchísima grasa, hacen que el pelo se caiga fácilmente, generan también caspa, entonces lo que tenemos que buscar es un equilibrio. Mucha gente también tiene el concepto de que como es un aceite no puedo utilizarlo porque tengo el pelo graso, perdona, no te va a engasar el cabello, ¿vale? La yoyoba es un sebo regulador, es una cera líquida que sale de los frutos de la yoyoba y que lo que hace es regular el sebo, entonces para pieles mixtas y grasas es el aceite que yo recomiendo cuando tengáis que haceros una crema o demás, pero es que para el cabello graso es el mejor, ¿vale? Tiene una acción lenta, en este caso molecularmente este aceite trabaja, esta cera líquida trabaja de forma lenta, por lo que tenéis que aplicarlo con un masaje lento y con tiempo, darle mucho tiempo, ¿vale? Pero merece la pena. Aporta elasticidad y flexibilidad de la piel y bueno, equilibra la acidez de la piel, y eso es lo que os he dicho antes, suaviza el cabello, lo nutre, protege su raíz y aquí sí que podéis haceros una mascarilla y dejarosla toda la noche, por ejemplo, o dejarla un par de horas con el pelo, ya os he dicho, húmedo y después lavarlo normalmente, una o dos veces a la semana, si lo tenéis el cabello muy graso, pero si no, pues lo podéis hacer una vez a la semana y ya está, por favor, el aceite el más ecológico y limpio que haya, ¿vale? Si tenéis la posibilidad de encontrarlo, bien, si no, pues me avisáis y yo os digo dónde comprarlo, ¿vale? El aguacate, el aguacate es súper graso, ¿vale? Es un color verde oscuro, no sé si se ve aquí, es más oscuro que los otros, y está muy bien para pelos secos y quebradizos, ¿eh? Este sí que va muy bien, es bastante denso, ¿eh? Es como el germen de trigo menos, pero este va muy bien para cabellos secos y quebradizos, también para eczema, ¿vale? Para las peluqueras que sepáis, para eczemas, dermatitis, problemas de picores en el cuero cabelludo, aguacate, el aguacate súper denso, ¿vale? Es un aceite denso y también necesita un masaje prolongado sobre el cabello húmedo y dejar toda la noche, ¿vale? Esto nos va a relajar muchísimo el cuero cabelludo, muchísimo, me encanta, para pieles maduras, además que huele, me encantan los aceites vegetales. Muy importante, si compras aceites vegetales y no tienes suficiente vitamina E, por ejemplo, o alguno que se enrancie fácilmente, el de almendras, comprar también vitamina E para echarle unas gotitas y evitar que se nos enrancie. A mí no se me enrancia nunca, yo los que compro son siempre aptos para el consumo, que me puedo comer también. Compro aquí en Chelva aceite de almendras, aceite de sésamo, de oliva, y estos aceites a mí jamás se me han enranciado, o sea, son buenísimos, son ecológicos, presionan frío y se pueden consumir, o sea, los puedo comer también. Intentar buscar ese tipo de aceites, ¿vale? Tenemos aquí otras, estas son como grasas más duras, por ejemplo, el coco, que lo utilizo mucho yo en mis recetas de jabón, también de aquí se sacan muchos censoactivos. El coco es fantástico para el pelo rizado y pelo encrespado, ¿vale? Tienes vitamina B3, B5, B6 y vitamina E. Repara el cabello y va muy bien para después de exposiciones solares, si voy a la playa, a la piscina, pues cuando llego a casa, me puedo hacer como un poquito, ponérmelo un ratito y después ya me lavo el cabello normal. Acordaros, me lo pongo antes y después me lo lavo. También se puede utilizar como acondicionador, o sea, coge un poquito, coges un poquito del coco, te lo extiendes bien en la mano, veis que sale súper brillante, y ahora me lo voy a aplicar un poquito ahora. He hecho un poquito así, y además me encanta como huele porque no tiene perfume, es coco puro, ecológico, y entonces tiene el olor verdadero del coco, o de cuando te comes un coco de estos y te lo abren. Tiene el olor más natural del mundo, porque realmente las fragancias de coco huelen demasiado, hay gente que le gustarán, pero tiene un olor muy profundo. El olor del coco es totalmente distinto. Otra cosa, tenemos la manteca de karité para cabellos secos y encrespados. Si lo tengo muy seco, también podéis utilizar la manteca de karité, es solamente un poquito. Es una nuez pequeñita, nos la ponemos aquí, dejamos que se caliente, se extienda, y cuando ya lo tengo a las manos calentito me lo añado al cabello y ya está. Lo vais a notar muchísimo. Yo tengo clientas que nunca habían utilizado el aceite para el cabello, y recuerdo una que estuve hablando con ella hace poco, tenía el pelo súper seco por los tintes, y se le caía muchísimo el cabello, está súper contenta, está súper contenta, tiene otra calidad de cabello, lo tiene completamente distinto. Es verdad que los productos que utilizamos y demás, en peluquerías y en las tiendas, farmacias, lo que compramos, los shampoos, los geles y demás, los acondicionadores, está muy bien, nos deja muy bien el cabello, ¿verdad? Pero después necesitamos más porque cada vez lo tenemos más y más seco. Es el pez que se muerde la cola. Si lleva siliconas, las siliconas nos dejan el pelo perfecto, pero después se nos queda peor y necesitamos más y más y más. Lo que vamos a notar con los aceites vegetales, es lo mismo que en cosmética natural, lo que vamos a notar es que se nos va a nutrir el cabello, lo vamos a tener súper sano, súper brillante, súper bien. Si lo tengo graso, lo voy a dejar de tener graso, si lo tengo muy seco, lo voy a dejar de tener seco, y llegará un momento en que no nos hará falta utilizar nada más, ¿vale? Eso es lo importante, que no tengamos que ponernos continuamente, que yo note que mi cabello está sano, está fuerte y no se me cae, no tengo caspa, no tengo grasa y esto me dura. No tengo que estar todo el tiempo utilizando un tratamiento anticaspa. Eso es fundamental, ¿vale? Lo mismo ocurre con la cosmética natural. En el momento en que empiezas a utilizar tratamientos completamente naturales, la piel está más fuerte, más sana, más elástica y no te hace falta muchas veces ponerte más cremas, no hace falta ponerte más aceites. Llega un momento en que tu piel está bien y equilibrada y no estás aquí como, ¡ay, que ahora tengo la piel súper seca! No, o sea, cambia radical, es un cambio radical, ¿vale? Y lo mismo que estáis cambiando a nivel alimenticio, en este aspecto, es también muy importante. Vamos a ver por dónde íbamos. Os he comentado el de yojoba, aguacate, carité, almendras, chufa, sésamo, ¿vale? Pues tengo otros que aquí no tengo en casa, pero sí que es verdad que también son muy, muy buenos para el cabello. Por ejemplo, el de Argan, el aceite de Argan, que aporta mucha flexibilidad también a la piel, es muy, muy bueno también para el cabello, ¿vale? Se ha utilizado desde hace siglos para cabellos dañados. ¿Qué son cabellos dañados? Pues cabellos que tienen las puntas abiertas, que tienen mechas, que están decolorados, o se les ha hecho un alisado, lo mismo, ¿vale? El de Argan va muy bien. Con el pelo limpio, aplicar y, si quieres, un poco el secador para que penetre, pero no mucho, un poquito para darle calor y ya está, ¿vale? Y se deja toda la noche y se pone ya al día siguiente. El que más me gusta a mí también para el cabello es el de Macadamia. Macadamia se utiliza después del lavado como un acondicionador. Huele de maravilla, es una nuez fantástica y tiene muchísimas propiedades. Entonces, fortalece el cabello, evita el encrespamiento y facilita también el alisado. Entonces, para pelos que queráis alisar, pues lo facilita mucho, ¿vale? El comino negro, este es la estrella. El comino negro es un aceite que merece la pena tener porque para tratamientos anticaspa es fantástico, ¿vale? Entonces, en este caso sería utilizar un par de cucharadas de aceite de comino negro, ¿vale? Y darte un masaje en el cuero cabelludo y dejarlo, dejarlo por lo mismo, hacerlo un par de veces a la semana y dejarlo mínimo un par de horas y luego lavar normal o dejarlo toda la noche. Lo que, según el tratamiento que tengáis, si tenéis mucha caspa o no. Entonces, iréis notando cómo cambia. Se utiliza mucho también para la caída del cabello. Entonces, apuntar comino negro porque si podéis haceros, os pondré también donde conseguirlo. El comino negro es muy, muy bueno para el cuero cabelludo, ¿vale? Y el germen de trigo también penetra lentamente, deja la piel y el pelo muy grasos, ¿vale? Si tenemos el pelo muy seco, pero tiene muchas, tiene vitamina A, D, K y E. Tiene muchas vitaminas, es fantástico como regenerador y tanto para la piel como para el cabello y el cuero cabelludo. Entonces, si tenéis acceso al germen de trigo también lo podéis hacer porque va muy bien para la caída del cabello. ¿Qué podéis hacer también? Pues mezclar varios, ¿no? También se pueden mezclar. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Pues podemos añadirle algún aceite esencial. Yo soy partidaria de utilizar el de romero, ¿vale? El aceite esencial de romero que es un tónico capilar. El romero ya en sí mismo, si hacéis un agua de romero, haciendo una especie de infusión que no llegue a hervir el romero y dejándola enfriar, podéis utilizarlo también como agua, ponéroslo en el cabello una vez a la semana y os va a dejar el cabello fantástico, ¿vale? La planta del romero es maravillosa. Y también facilita la circulación, equilibra. Entonces el romero, si queréis añadirlo a los aceititos, podéis haceros, por ejemplo, a mí me gusta hacerlo así. Yo tengo unos sprays pequeñitos. Este, por ejemplo, me lo he hecho yo para mi cabello. Tiene varios aceites. Y después le he echado unas gotitas de romero, no exagerado, unas gotitas, unas 5 o 6 gotitas porque es poca cantidad. Y luego me lo aplico. Me lo aplico en spray y es mucho más fácil para luego hacerme el masaje, ¿vale? Bueno, creo que ya os he hablado de todos. Entonces, no sé si me queda algo por decir. Como tenemos ahora directo, me preguntáis lo que queráis. En cuanto os acabe el vídeo, podéis conectar de nuevo al directo y me decís, pues Consuelo, esto no lo he entendido, tal. Lo más importante, las dos formas de aplicación. Podéis aplicarlo como acondicionador después de la ducha. Me hago el cabello, me hago un poquito, me pongo un poquito en las manos y me lo extiendo. Incluso yo con el pelo seco, ¿vale? Me he puesto un poco, no se nota graso, no se nota nada, o sea, que fenomenal. Bien, como mascarilla, como tratamiento para la caída del cabello, para la caspa, para cabellos secos, para cabellos dañados, pues me lo extiendo con un masaje por el cuero cabelludo y luego por el cabello. Me hago un masaje, me lo tapo con una toalla y me lo dejo una o dos horas y después me lo hago normal. O bien, me lo lavo con muy poquito champú, muy poquito jabón, lo dejo limpio y me aplico lo mismo que he hecho y me lo dejo toda la noche. Toda la noche. Y al día siguiente ya me lo lavo normal. Entonces vais a ir viendo un cambio radical. De verdad, el cabello lo vais a notar muchísimo más fuerte, más brillante. Los que tengáis el pelo, las que tengáis el pelo muy seco lo vais a notar mucho más nutrido. Los aceites nutren en profundidad y ayudan a mejorar el estado del cabello y del cuero cabelludo. Bueno, os dejo ahora, espero os haya gustado este vídeo. Y de verdad, si tenéis cualquier duda o queréis preguntarme, podéis hacerlo a través del chat. Sí que me gustaría hacer un llamamiento para los peluqueros y peluqueras que ya lo he intentado desde hace años. Sé que ya estáis cambiando bastante los productos que estáis utilizando en peluquerías y que ya hay muchas que están utilizando productos naturales y aceites. Y que experimentéis, que lo probéis, que veréis que cambio, es un cambio radical y se puede hacer de forma sencilla. No hace falta hacerles tratamientos de una o dos horas, ¿vale? Pero sí que podáis apostar por productos vegetales de aquí del Mediterráneo, naturales, ecológicos y que veáis el cambio tan radical y lo bien que funcionan en el cuero cabelludo y para tratamientos de caspa, grasa, eczema y demás. ¿Vale? Bueno, pues un saludo para todas y todos y nos vemos ahora en el directo. La semana que viene seguimos jaboneando. Hasta luego. Chao. Chao.